Yo se adhiera, no dejaría llorar jamás, ni le reina de mi corazón, Dios sabe todo, ángel de puro color, fuego que quema en tu corazón. Dios sabe todo, ángel de puro color, fuego que quema en tu corazón. Reina de mi corazón, Dios sabe todo, ángel de puro color, fuego que quema en tu corazón. Dios sabe todo, ángel de puro color, fuego que quema en tu corazón. Gracias. 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 Gracias.